El veterinario de las estrellas de Francia, Philippe de Weill, a sus 96 años, no piensa en retirarse. Quiere vivir los últimos años de su vida disfrutando de una profesión que le apasiona y que lleva ejerciendo ni más ni menos que más de 60 años. Durante mucho tiempo trató a las mascotas de numerosas celebridades, como las actrices Jane Fonda o Brigitte Bardot. También se encargó de los pastores alemanes de la unidad canina de la policía francesa durante 40 años. A día de hoy se mantiene en activo porque trabaja con muchas ganas, asegura, aunque dice que tiene muy pocos pacientes en comparación a antes. Y es que las consultas que atiende son sencillas y ya no realiza operaciones quirúrgicas. Siendo consciente, dice, de las facultades que tiene como consecuencia del paso de los años. Gracias. Gracias.